¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí transmitiendo desde una céntrica calle del puerto de Veracruz. Nos encontramos aquí en estos momentos con la amiga Rosalba, que ella se dedica a esto de la venta del pan de Jico, ¿verdad? Que es el pan tradicional de allá de Jico, Veracruz, que está ahí muy cerquita de Jalapa. Rosalba, ¿ya cuántos años ya dedicándose a esto del pan? Ya son 18 años. 18 años. Nos indicamos en la venta del pan, un pan ahora sí que lo tenemos de la región, ¿verdad? Como lo acaba de decir de Jico, es un pan que se elabora y su cocción del pan es en horno de leña. Es un pan que no le ponemos levadura, sino solamente crece con el calor del mismo fuego de la leña que se hace. Los hornos son construidos con tabique. Es un pan prácticamente casero, ahora sí, de las recetas antiguas, de las recetas, pues ahora sí, caseras. Y como bien lo decía, no contiene levadura. Es un pan prácticamente, pues, muy sano. ¿Por qué? Porque sabemos que el pan que contiene levadura muchas veces produce agruras, malestar a la persona. Y mucha gente, pues, le ha gustado nuestro producto. ¿Por qué? Porque saben ellas mismas que, pues ya para el tiempo que tiene, ¿verdad? Consumiendolo, ellas mismas se han dado cuenta que es un pan de calidad. Un pan, ¿verdad? Un pan sabroso. Un pan que lo pueden comer con mucha seguridad y sobre todo higiénico. Porque este pan, teniendo 10 minutos saliendo del horno, se tiene que embolsar. ¿Por qué? Porque sabemos que de antemano la higiene es lo que nos hace reconocernos ante nuestros clientes. Y ya tenemos clientes, ya algunos, ya, pues, ya hasta nos han dejado de este mundo. Pero cada vez que consumieron este pan, ¿verdad? Pues, pues, nos fueron recomendando por sus familias. Así es. Y así es. Muchos, pues, muchos clientes también eran niños, ahora ya son adolescentes. Igual siguen gustando nuestro pan. Porque no es un pan, ahora sí, común, sino más bien es un pan reconocido. Porque siempre he dicho, nuestro producto, el mismo se recomienda por su sabor. Así es. Un pan casero, 100% casero. Ya nos dice aquí la amiga Rosalba. Y esto viene de herencia de sus padres, sus abuelos, me imagino, ¿verdad? Sí, de nuestros padres, de nuestros, sí, de hecho, de nuestras familias, nuestros padres, nuestros tíos. Entonces, es un pan, ahora sí, este... De familia, familiar, que... Prácticamente, pues, nuestra empresa. Así es, ahora sí que desde que iniciaron, ¿no? Sí, así es. Y ustedes recorren, en este caso, aquí estamos aquí en una céntrica calle de aquí del puerto de Veracruz. ¿Recorren todo lo que es Veracruz o también van por allá, por Boca del Río? Bueno, recorremos aquí el centro de Veracruz nosotros. Centro histórico, toda esa parte. No hemos, o sea, no hay necesidad de extendernos más, este, más lugares, porque, pues, estos lugares hemos hecho ya nuestros clientes. Ya tienen su clientela. Así es, y ya no, este, y pues, ahora sí nos faltaría tiempo a veces para, para repartir nuestro pan. Así es. Así es, y ya hemos hecho una gran cantidad de clientes. Y esos mismos clientes nos han recomendado, aunque muchas veces, pues, nos han querido robar las recetas. ¿Por qué? Porque aquí en Veracruz... Se las quieren piratear. Se las quieren piratear, pero la gente mismo sabe reconocer el pan que es verdaderamente de Jico y es que es de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos una vez con una persona, ¿verdad? Que me decía que para qué irlo a traer hasta allá en Jico si él también lo elaboraba aquí en la parte que le llamaban las bajadas o la puesta. La Jala, por allá en la colonia. Pero, pues, bien sabemos que nosotros ahora sí somos, pues, yo le decía un día, somos los que elaboramos en familia el pan. Claro. Como le decía hace un rato, es nuestra empresa como vamos a traicionar nuestra propia empresa, ¿no? Pues, sí, así es. Y, más que nada, sabemos lo que traemos. Un pan que ahora sí, le decía, de recetas prácticamente de las antigüitas. Así es, y aparte de haciéndolo allá en la región, pues, viene prácticamente de directo. De hecho, los panaderos estos, los panaderos que elaboran este pan, Sí, yo le decía, pues, fueron, fueron, este, los primeros que en Jico no había más panaderías, como usted lo acaba de decir. El Danubio Azul. El Danubio Azul. El Danubio Azul bien reconocido. Sí, así es. Sí, entonces, pues, desde ahí, desde ahí nuestros padres empezaron ahí a trabajar, sí, siendo, ya siendo ellos unos niños entre 15 y 17 años, todavía no, todavía no, todavía no, ahora sí, todavía no tenían hijos. Y ahí crecieron, ahí aprendieron y de ahí se desprendió todo esa, pues, todo eso. Desde ahí viene la enseñanza, ¿no? Así es. Y ahí, ¿qué es lo que trae ahorita? A ver aquí, que nos puede dar una explicación. Bueno, aquí hay cuernitos hechos de requesón. Ajá. Las campechanas, que son muy tradicionales y conocidas por la gente, aunque no las ven, pero ya las conocen y las piden. Ajá. También traemos, este, los plascales de maíz, son los tradicionales de chico, el pan de anís, pan vasito de anís. Acá, que estamos aquí, en este, que está aquí, en este, son riquísimos. Los bigotes de chocolate, ya sabemos que aquí están los panquecitos. Los panquecitos. Y aquí están los cuernitos de requesón, y sobre todo los puritos de queso. Ajá. Y las doraditas, que son las que también la gente las pide mucho. Ah, sí, cómo no. Estas muy sabrosas también. Muy sabrosas, sí. Hay una variedad completa. Y acá, este es pan de nata, ¿verdad? También este es el pan de nata, también muy casero, muy sabroso. Aquí están los chamucos. Los chamucos. Estos de acá son rellenos, ¿verdad? También, este, empanaditas de piña. Los tabaquitos rellenos de queso, queso botanero. O sea, que hay para todos los gustos, para todos los sabores, y hasta los marquesotes también. Marquesotes. Miren. Muy sabrosos también, los marquesotes. Sí. Y pues ahí, como ustedes pueden ver, amigos, pues Rosalba trae una variedad completa de pan de allá de Jico. Y que, como ella dice, este es pan de leña, tradicional, casero y de familia. Ya de mucha tradición de esa preciosa región de allá de Jico, Veracruz. Y ellos vienen, pues todos los miércoles, me decía que vienen por acá, ¿verdad? Y vienen y pues ya empiezan a distribuir ya con su clientela y pues con todos los transeúntes, las personas que también vamos pasando y que vamos viendo y enseguida reconociendo sobre todo cuando es un buen pan. Porque la verdad este es un buen pan. Así que, amigos, cuando ustedes encuentren a Rosalba por acá, que anden por acá, por esta zona del centro histórico, pues hagan el gasto, ¿verdad? Como se dice, mochense y que le compren su pan. Y además lo tiene a buen precio, 12 pesitos, ¿verdad? 12 pesos. Se van a llevar un buen pan para que lo disfruten en casita, con la familia, con un chocolatito frío, porque ahorita hace calor, está una lechita fría, un chocomil. Pero lo van a disfrutar y se van a deleitar el paladar con este riquísimo pan de Jico. Pues, Rosalba, muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún consejo, algún mensaje que usted quiera enviarle a los jóvenes, a los niños que en estos momentos nos están viendo y escuchando? Bueno, pues a todos los niños jóvenes, ¿verdad? Les invito a que consuman nuestro pan. Pues sabemos que nuestro pan, pues ahora sí no es dañino, sino todo lo contrario. Sí, es un pan, ahora sí, riquísimo, un pan sabroso, sí. Que sabemos que nuestro pan, pues no le causamos mal a nadie, mucho menos en la salud, porque es un pan higiénico. Es un pan higiénico, así, y este, elaborado pues con mucho cuidado, porque sabemos que nuestro cliente es lo primero, sí, nuestro cliente es lo primero, es nuestra, ahora sí, como decimos, es nuestro preferido, el cliente, porque sabemos que ellos, ellos son los que nos han ayudado también a que nuestro pan se siga recomendando y haciendo, ¿no? Pues eso, eso es lo que a tu mano les agradecemos a todos. Así es, Rosalba, y yo creo que aquí la receta secreta de este pan es que se hace con amor, y todo lo que se hace con amor es lo mejor, y se vende con amor, y se saborea con amor. Así que bueno, pues ahí está, amigos, pues muchas gracias. Eso es lo que le da más sabor al pan. Exactamente, si no estuviera, si no estuviera hecho con amor, pues nos habría igual, ese es el sazón mágico, como quien dice. Bueno, pues Rosalba, muchísimas gracias, y pues mucha suerte, y pues a continuar ahora sí con esta bonita misión, y que ojalá las nuevas generaciones, posteriormente sus hijas, sus hijos, y más adelante ya sus nietos, continúen, ¿verdad? Que también siga la tradición familiar, que no se pierda esta tradición de este pan tan rico de allá de la región de Kiko. Así que muchísimas gracias, Rosalba, y mucha suerte, que se termine todo el pan. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, amigos, reportó para ustedes desde aquí, desde una céntrica calle del puerto de Veracruz, su amigo Leo Martz, aquí con la amiga Rosalba. Gracias, Rosalba, buenas tardes. Gracias.